Te presento el nuevo taller a estancia online creado por Bárbara Mudarra y en exclusiva para Gigi Edmoa. Aquí tenéis el álbum Hola Verano que es súper súper refrescante y sabemos que te va a encantar. Bárbara te guiará a lo largo de seis lecciones completísimas donde compartirá trucos, consejos y evidentemente todo el proceso creativo para lograr hacer este gran álbum que tiene una capacidad para albergar fotos tremenda. Si quieres apuntarte, escríbeme un correo electrónico a info.gigemua.com y te envío toda la información para que puedas reservar tu plaza. ¡Nos vemos!